¡Suscríbete! 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 Cuando llegamos a nuestro lugar, nos vemos que estamos vivos, no muertos. En el lugar de caer, tenemos que pagar la tarjeta. Como que salga a la carne y la carne. Y luego, vamos a marcar a la garganta. ¿Puedo decirlo? Después de la margen, nos vamos a dar. ¿Qué? Nos vamos a dar. ¿Puedo dar. Entonces, el hombre pagar la tarjeta? No, no, la señora. No, no, la señora. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿ Death Bard? регâr ¿L��고 a la mujer pagar? ¿No es la ronda? Es lacrimido? No, no. Pero, es la navidad personal de la mujer pagar, ¿no? No, estoал clara. Realize yo voy a pagar la que se le j Spersum allí. Esta es unña. ¿Puedo? y esta cada mambita talos, pero, esta es la electrición. Pero, en este modo, la llora de corre行 las personas, mbrando muchos cinco veces, y esta la assertion solo puede dar loco. Es como unaацию, distribución de individuos. ¿Ves? Udú es antelope, con muy grandes hornos, así que nosotros usamos para enviar información y producen diferentes sonidos. Así que tenemos un sonido peligroso, cuando algo está mal, te pones el sonido peligroso para el rescate. Luego tenemos un sonido feliz cuando tenemos una ceremonia. Dentro de nuestra casa, podemos pones el sonido feliz para invitar a la gente. ¿Es feliz? Esto es normal. ¿Es un sonido? No, es un sonido feliz. No, es un sonido feliz en la conversación. Si te pones el sonido y peligroso, nos pones en serio. Pero esto es normal y te pones el sonido. Si te pones el sonido feliz, te pones de otra casa y te vienen aquí. Ni siquiera que suceda, nosotros les pones. Número para nosotros. Pueden pagar dólares mañana. Si, te pones, te pones. No, si te pones el sonido, te pones. Si te pones la gente, muchas personas deben ir a la escuela y ayudar a nuestros niños. Así que eso es lo que hacemos en nuestro hoguero, así que lo agradecemos mucho, ok? Así que este es mi padre, este es mi hoguero, este es mi hoguero, así que en este hoguero, no me permiten tener una hija o una hija aquí, porque todos tienen mi familia. Así que si quiero casar, necesito ir a la familia de la familia de la gira, de los elefantes, pero no de la familia de la búfalo, ¿entendido? Sí, sí. Así que cuando llegas a una familia de la búfal, tiene una familia de elefantes, tiene una familia de cerdas, nosotros tenemos elefantes, tenemos fijo y las abuelas. Entonces si llegamos a nuestra casa, luego tenemos dos abuelos ahí, tenemos tira y del hoguero. Hemos muy, muy conectados a los demás. ¿Alguien dice eso? Debería siempre sapeña su vida, así que más por el hoguero, así que esto es para la surviving, para que el hoguero sea para la búfalo, Y también en casa, no necesitas introducir las letras. ¿Puedo hacer esto? 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 hay un lleno de el 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 ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale a esto? ¿Vale a esta? ¿Vale a esta? ¿Están las mujeres dentro? No. No hay nadie dentro. Así que esta casa está construida por mujeres. ¿Como esto? Sí. Esto es para todos los hombres. Así que la casa puede durar 40 años. Sí. Pero el flujo viene. El agua viene. Sí. Entonces, a veces, hay algunos matas. Si, con él. Sí. Entonces, se puede hacer que los hombres se descanse. Así que, ¿verdad?